Sean eternos los laureles que subimos conseguir, que subimos conseguir. Inaugurando los festejos conmemorativos de la semana de mayo, y en este día tan especial para todos, que es el día de nuestra canción patria, el himno nacional que tiene una simbología muy importante para todos los argentinos, que nos une en los momentos más difíciles, en los momentos de celebración, en los momentos de reivindicación. El himno es, creo que de los símbolos patrios, el más querido, el que está más cercano, el que transmite más sentimientos, y bueno, nos parecía entonces que era oportuno honrarlo de esta manera, con un acto especial. Tenemos como desafío desde la Secretaría, esta idea de abrirnos al territorio, abrirnos a las poblaciones diversas de la provincia, y bueno, diferentes programas apuntan a eso, a llegar a los rincones, a las ciudades, a los pueblos, a las comunidades rurales, de diferentes maneras, queremos ver la manera creativa de poder llegar a la provincia, que de última, bueno, son los entrerrianos los verdaderos dueños de estos lugares y de estas instituciones.